Uno a uno van llegando, se preparan y copia en mano empieza el ensayo. Primero hay que calentar la voz. Es la liturgia del murguero. En este caso de 38, los tabletúos, aquí en este local, preparan desde hace seis meses la actuación con la que seguramente un año más se meterán al público en el bolsillo. Siempre vamos pensando que queremos ganar. Irrumpieron en el carnaval de Arrecife hace siete años y desde entonces lo han conseguido todo y más. Tenemos cinco primeros premios, por eso este año ya hemos optado al galardón de Filarmónica. El gran reconocimiento a todo el trabajo y la dedicación que año tras año han dedicado al carnaval de Arrecife. La crisis también les afecta, por suerte, les sobra imaginación. En este año, como todo, recortamos, hacemos mucha imaginación y no aportamos mucho, mucho importe a lo que va a ser el coste total del disfraz. Cada ensayo es un derroche de alegría, disciplina y talento. Este año vienen más críticos que nunca, prometen sorprender. Así que es mejor que Dios nos coja confesados. ¡Oh, señor, ya ha comenzado!